Tampoco voy a quitarle mérito al yo salir y el darlo todo al cien por cien, porque es que el otro día en Jerez pese a salir titular me sentí bien, yo creo que hice un buen partido, pero es verdad que no me siento tan importante como el año anterior. Este año yo creo que él está saliendo todo redondo, pensaba que iba a jugar de lateral cuando él venía de extremo y yo me alegro bastante por él, yo creo que me alegro yo más que él mismo, porque ya lo que pasó el año pasado, pues yo me alegro mucho. Lo tiene más así que lo de la Conferradina y nosotros, entre comillas, que el Almería, y bueno, pero es que el Almería perdió contra el Murcia y a lo mejor te gana contra el Villarreal, el Elche, el Girona y te gana contra todos esos equipos, así que no podemos saber. Quiero comprender por qué te marchas hoy sin poder entender y todos esos besos que me dabas no sirven de nada. Sé que no te puedo creer. Hemos tenido mala suerte en ese aspecto, que cuando la afición ha estado con nosotros en estos dos últimos partidos en casa, pues hemos perdido uno y empatado otro. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que este fin de semana sea el nuestro y que la afición responda y nosotros respondemos por ello. Lo que a lo mejor no tanto como si estuviésemos más cerquita de las gradas, ¿no? Pues el otro día, ¿qué partido fue? En Córdoba pues no había tanta gente y parecía que gritaban treinta y pico mil aficionados cuando había menos y entonces la sensación es diferente. El árbitro puede tener presión en ese aspecto y yo creo que en Gran Canaria grita, grita, el árbitro sabe que estás a muchos metros y le da igual. Es que si jugamos los play-offs, por decir, tenemos un objetivo que son los play-offs, pues entonces, ¿para qué no vamos a parar ahí, no? Pues jugar los play-offs e intentar ascender. Tiene muy bien estudiado su campo, después un equipo muy guerrero, ¿no? Que sabe muy bien lo que hace, bien armado en defensa, no se complican y arriba tiene sus cositas y yo creo que no me gustaría el árbitro contra nada. Soy sin poder entender que todos esos besos que me dabas no sirven de nada.